Batallas de eliminación en The Voice, Chile. Oh, 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 oh. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you we'll go on. I believe that the heart does for more. Once more, you open the door and you'll hear in my heart. And my heart will go on. Let go. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. One true time I hope to In my life we always go on Once more you opened the door And you're here in my heart And my heart will go on and on More here There's nothing I fear And I know that my heart will go on We'll stay forever this way You are safe in my heart My heart will go on and on I know that my heart will go on and on We're going to start with your opinion Puma, querido Francisca Hola ¿Qué tal? Todo bien, gracias Segura, afinada, tranquila Color de voz bonito En el paladar No mucho que aconsejarte ni decirte Fernanda Yo nunca hablo de los nervios y del miedo Pero te vi sumamente nerviosa y con mucho temor Es más En una parte, última parte de la canción No tomaste aire Y se te quebró un poco la voz ahí Pero, mi amor Son los nervios y el miedo El miedo te contrae Te comprime Muy nasal también Cuídate eso Porque eres muy joven Y puedes aprender y seguir Porque tienes bonita voz Olvídate de lo nasal Ponle el paladar un poco Y olvídate de los nervios y el miedo, mi amor Dios te bendiga a las dos Mucha suerte Gracias Gracias, Puma ¿Te sentiste nerviosa? ¿Estás muy nerviosa? No, me imagino Me hace la primera vez Bueno, la competencia cada vez avanza Y es difícil a veces controlar esos nervios, Beto Ese miedo Yo soy de la creencia Que el miedo se tiene que convertir en tu mejor amigo Porque cuando tú enfrentas el miedo Lo conquistas Francisca No te sentí para nada temblorosa ni temerosa Creo que lo hiciste muy bien Y lo hiciste con confianza Seguramente también tenías temor Demasiado Sí, seguramente Pero supiste esconderlo Y trabajar con eso Lo que va a suceder acá para ambas Es que después de haber pasado por esta prueba Van a tener menos miedo Y así van a ir creciendo Entonces, la idea es que después de haber hecho esto Pase lo que pase Se sientan orgullosas Se sientan felices de haberlo hecho Y de esa manera van a seguir creciendo Claro Las dos tienen mucho talento Y la decisión va a ser de su coach Ta-da Así es Las decisiones de su coach Yo solo quiero agregar a esta conversación filosófica del miedo Es que uno siempre siente algo especial en todas las etapas de su carrera Antes de enfrentar un escenario Y es normal, ¿cierto? Y hay que aprender a vivir con eso de alguna manera Porque si uno cree que se le va a pasar en algún momento No Lo importante es que no te paralice ¿Cierto? Solo para agregar algo Fran, la decisión es tuya Frente a estas dos maravillosas mujeres Me encantan las conversaciones también que surgen Porque son muy específicas a esta realidad, a este momento Pero también son muy aplicables a las personas en toda su vida diaria Cuando enfrentan cosas nuevas Que uno siempre está con esa ansiedad y nervio Y te paraliza Que tú dices, como tú bien dices Diana Es como lo que tú no quieres que te pase Chiquillas Hola Lo que yo valoro y rescato muchísimo esta batalla Son las siguientes cosas Primero Creo que ambas tuvieron coraje Pasarles a su zona confort Creo que les presentamos una canción que es difícil Que es de una de las maestras vocales del mundo La abordaron con la mejor disposición y profesionalismo La abordaron con compañerismo entre ustedes Que me encantó ver Ambas tienen voces muy sensibles Y muy propias y distintivas Creo que se sintió esa complementariedad Que es muy lindo En el caso tuyo, Fer Me encantó también Conocerte un poquito más vocalmente Porque como que hiciste una audición con una canción Luego vimos la parte lírica tuya Vimos la parte popular Entonces creo que hay en ti una caja de herramientas vocal muy grande Y creo que ahora la invitación que yo te haría a ti Viendo como tu crecimiento y tu superación Es qué tipo de artista quieres ser tú como cantante ¿Verdad? Porque creo que hay un montón de herramientas ahí Entonces ahora empieza como esa búsqueda contigo misma Es decir, quiero cantar así o así Este tipo de... ¿Con qué fantaseo yo? ¿Verdad? Con ser como artista o cantante Y en el caso tuyo, Fran Creo que tienes una voz que es súper original Y reconocible Me gusta que tomas tu tiempo Me gusta que dices las cosas que cantas Es decir, haces muchas cosas muy lindas con tu voz Pero también hay una cosa muy creíble y muy directa Y creo que eso fue lo que me gustó de ti desde el principio Entonces en verdad al final es difícil esta batalla Porque siento que hay una cosa que más bien recae como en... No particularmente en técnica o habilidad vocal Sino más bien como en gusto o estilo Y eso es difícil Porque como siempre decimos Que ganas de que coexistan ambas en la música Pero sí las felicito Estoy muy orgullosa de ustedes Me encanta como se trataron aquí en el escenario Me encantan sus looks Se ven hermosas Sí Y ojalá esta amistad y colaboración siga floreciendo Dicho todo eso con respecto a la competencia La que sigue en el equipo Fran hoy día es... Vente de las telleras ¡Franciska! Z shovedo. Me emociona acá, con Tenia. No, sí sé. A mí tampoco, Fran, yo sé. Hola, hola, amigos y amigas de la comunidad online en YouTube de The Voice Chile. Soy Fran Valenzuela, no se pierdan ninguna cosa que está pasando tan hermoso el show. Suscríbanse, los dejo invitados. Les mando un beso gigante. Suscríbanse.